Y de repente, quizás de otros, pero aquí está, para poder armar una gran orquesta, se llama Mayimbe, con ustedes, lo mejor de una salsa especial, calidad que ustedes lo van a poder saborear y gozar aquí en La Habana. Simplemente, maestro Mayimbe. Sí, hola. Buenas noches, La Habana. Llegó el Mayimbe. Estreno mundial. Bueno, saludos para la página, Rincón de Inmeros. Así que... Venga el güiro. Chicho, en La Campana, Gatur, Tupador, Astoribio, Drunk y Timbal, Álvaro. En el baby está José, en los metales, Cristian, Oscarito, Walter, y los chamacos que la tiran buena también. Voces, José, Ló, Marcelo y Miguel. Bueno, felicidades, la gente de la Victoria, el Agustino, Barrio Saldo, papi, mi barrio, ahí na' más, mano pa' arriba y pa' más. Hoy en La Habana, en el Tupau, Bárbaro Fines, ahí na' más. Staff, Subaru y Gala, Chimpú. Oye, Moisés, bueno, queremos agradecer a la promotora de La Habana, Mayimbe, por primera vez. Y me presenta a usted, Angelito Simone. ¡Fiesta! ¡Vamos! ¡Fiesta! 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 Frida Salima. ¡Uh! Deje, 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 deje. Deje, 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 deje. Deje, 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 deje. ¡Uh, güey! ¡Uh! Deje, 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 deje. Deje, 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 deje. Tengo lo que te gusta a ti. Para que lo vuelte con cana. Hay un garcita que llama. Voy a mí, porque soy pura banana Ya llegó lo que tú esperabas Pa' que lo bailes y gocen con ganas Mami tú vas a regir, mami tú vas a gozar Aprenda tu cintura que no pararás Ya llegó lo que te gusta a ti Pa' que lo bailes con ganas Allí me a ti te llama Voy a mí, porque soy pura banana No me parejo a nadie Yo no hago música de nadie Hay que respetarme, porque yo soy Mayime Y yo sí pienso en ganas Ya llegó lo que te gusta a ti Pa' que lo bailes con ganas Allí me a ti te llama Voy a mí, porque soy pura banana No me parejo a Bamba Y mucho menos a la charanda Yo soy Mayime La orquesta que gusta y que manda ¡Vamos! Pa' que lo bailes con ganas Mano pa' arriba la boda Ay, na' ma' Porque soy pura banana Oye, turrrr ¡Ja! Pa' que lo bailes con ganas Mano pa' arriba el agustino y una sola palma Porque soy pura banana Oye, y mano pa' arriba el día se anima Pa' que lo bailes con ganas Oye, rico tibero Somos los tiberos Porque soy pura banana A ver, la gente de la U, ¿dónde está? Mama, arriba Pa' que lo bailes con ganas La gente de la victoria ¡Chimpú! Porque soy pura banana Oye, salvo producciones ¿Dónde está? Pa' que lo bailes con ganas Rosa Largo de la cima Con chalcita Porque soy pura banana Pa' que lo bailes con ganas ¡Cierta! Pa' que lo bailes con ganas 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 ¡Cierta! Yo soy marina En la orquesta que busca y que manda Porque soy pura banana Y mano pa' arriba Pa' al cielo Los tiberos de verdad Pa' que lo bailes con ganas Si querías timba, timba, timba Te voy a dar Porque soy pura banana Y chupa, que chupa, que chupa, chupa, que chupa Porque no huele con cara Oye, cintura, cintura Vamos, porque soy pura banana Para que no huele con cara Para que no huele con cara Para que no huele con cara Vamos Porque no huele con cara Oye, cintura Una huya la mujer es soltera Para que no huele con cara Ahí na' más Mayimbe Soy pura banana Oye, care Mano pa' arriba Para que no huele con cara Ahí na' más Los anacos de la cima Rico Tispero Bueno, abrazo por los que venimos Buenas noches Buenas noches en La Habana Bueno, por primera vez El grupo Mayimbe acá En La Habana Así que lo que viene ahora Salza No, no, no Saludos, besos para yinye China Y para nena esa Aquí tenemos mucho cuidado Con el diablo que anda suelto Y agua lista supo su patrán Cuatro jovencitas Un día lo golpearon tanto Que lo dejaron muy moreteado Y hace 50 años Que no aparecían Cuando te encuentres con tu chica en casa Relajado Mucho cuidado Con el diablo en la ventana No te vacile Con esos tornos afilados Y esos hongos colorados Bújalo de agua caliente Y tírale pa' que te pide A su beco desgrasado A su beco desgrasado Bújalo de agua caliente En la calle C failure Del barro de Pétais Bújalo de agua caliente Y tírale pa' que te pide Que lo dejaron tanto Y así lo dejaron muy más A su beco desgrasado Y se enfrentó tu embarras Que lo dejaron Y se enfrentó tu hijo de huércaba Y me caτο de huércaba No te le pare, no te detengas, dale suavecito pa' que te mantenga, así la vida te da, oye, así la vida te dura, por lo que va. Me dio la pena que ayer es para o me mantenga, yo lo vi, y si no come se rebala. Ay, qué pena me dio su vida, qué pena me dio yo al verle, por eso le digo, mano pa' arriba alías a Lima. Me dio la pena que ayer es para o me mantenga, yo lo vi, y si no come se rebala, tú tienes que tener control, tú tienes que tener control en el corazón, oye mi amor. Yo lo vi, y si no come se rebala, y dice que 50 años no aparecía, seguro que ese tipo paraba en la cachina. Yo lo vi, y si no come se rebala, y mira muchachita, yo lo vi, por aquí, por allá, mano pa' arriba, fiesta. Yo lo vi, y si no come se rebala, y dice que 50 años no aparecía, seguro que ese tipo paraba, y dice que 50 años no aparecía, seguro que ese tipo paraba, y dice que 50 años no aparecía, seguro que ese tipo paraba. Y si no come se rebala, y dice que 50 años no aparecía, seguro que ese tipo paraba, y dice que 50 años no aparecía, seguro que ese tipo paraba, y dice que 50 años no aparecía, seguro que ese tipo paraba, y dice que 50 años no aparecía, seguro que ese tipo paraba, y dice que 50 años no aparecía, seguro que ese tipo paraba. Y si lo comete resbala Mano pa' arriba con el diablo Mira no sé cuánto, mamá Y si lo comete resbala Dame monitor, papá Dame, dame Y si lo comete resbala Arriba de esa lima Ay, que chumba, chumba, chumba Y si lo comete resbala Ahí, mamá, vamos Y si lo comete resbala Oye, Sábado Producciones Cami Y si lo comete resbala Oye, mucho chimpas Llevo en Maripa a La Habana Si lo comete resbala Si tú querías, tipa Tipo, te vamos a dar Y si lo comete resbala Oh, ah, ah, ah Ahí, mamá, vamos Y si lo comete resbala 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 Bueno, ahí, mamá Buenos días La Habana Dame monitor un poquito Dame, dame, así na' más Bueno, voy a saludar Muchos amigos La gente de Mayo y Pera Mano pa' arriba y sin pena Mano pa' arriba y pa' más Oye, le voy a decir algo Yo soy peruano Pero tengo el timbón Cogiendo de las manos ¿Saben por qué? Y yo no tengo miedo a nada, nene Oye, la gente de Agustino ¿Dónde está? Por aquí y por allá La gente de La Victoria ¿Quién es son? Mano a arriba y palma La gente de Barrio Salto ¿Dónde está? Ese es mi barrio, cantidad La gente de La Rica Vicky Chimpú ¿Cómo? Chimpú Oye, la chica de La Molina También La gente de Magdalena Karen Bueno, salud Pa' mi mami Mónica Para Cuy Y Cani Bueno, ¿cómo se sienten? Bájalo, bájalo Suave, suave, bájalo Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten bien? ¿Cómo se sienten? La gente que se sienta bien Mano pa' arriba Y una sola pa' Pa, pa La gente que se sienta bien Oye, Ocho Lugas Esto es La Habana Mayimbe la tira con ganas Así que Como ustedes se sienten bien Ustedes saben cómo se sienten El Mayimbe Me sienten así Mira Me siento suave Me siento rico Y cuando suene el Mayimbe Yo me excito Ya huyo la luna Como un lobito Y se me para el Corazoncito ¿Cómo suena? Me siento suave Me siento rico Y cuando suene el Mayimbe Yo me excito Ya huyo la luna Como un lobito Y se me para el Corazoncito Oye, Renzo Me siento suave Y pa' su hijo Me siento rico Pa' Jairo En Italia Me excito Ya huyo la luna Como un oído Una huyo la mujer Esa huyo la luna Me siento suave Me siento rico Y cuando suene el Mayimbe Yo me excito La huyo la luna Como un oído Me siento suave Me siento suave Me siento suave Me siento rico Y cuando suene el Mayimbe Yo me excito La huyo la luna Oye, Renzo Como un oído Me siento suave Me siento suave Y cuando suene el Mayimbe Yo me excito la huyo la luna Como un oído Me siento suave Me siento rico Y cuando suene el Mayimbe Yo me excito la huyo la luna Oye, Javier Raceto Representante del Mayimbe Ay, na' más Me siento suave Me siento rico Y cuando suene el Mayimbe Yo me excito la huyo la luna Como un oído Como un oído Me siento suave Me siento suave Me siento rico Y cuando suene el Mayimbe Yo me excito la huyo la luna Como un oído Me siento suave Me siento suave Y dice que te sientes suave Oye, dice que te sientes rico Oye, rico ¿Cuál es tu cámara? ¿Cuál es esa? Para Rincón Timberos Que dicen que son los primeros Que dicen que son los mejores Bueno, Salsi Timba también Pero como me siento suave Oye, la gente callao ¿Quiénes son? A ver Mano pa' arriba Sa, sa La gente callao, vamos Sa, sa, que se sienta callao Sa, sa, ahí na' más Por eso digo Huye, huye, que te coge el diablo ¿Y qué? Y echa candela por la boca Yo lo vi, me sorprendí Seguro que también aquí Huye, huye, que te coge el diablo ¡Que lo diga! Y echa candela por la boca Oye, lo diga la Habana entera Los Alaracos, todo el mundo Huye, huye, que te coge el diablo Oye Y echa candela por la boca Que lo repita la Habana Como dice el coro ¡Alias a Lima! Huye, huye, que te coge el diablo Y echa candela por la boca Yo lo vi Sorprendí Seguro que también aquí Huye, huye, que te coge el diablo Y echa candela por la boca Oye, el gato yo voy a ir Ale, mano pa' arriba y una sola pa' Huye, huye, que te coge el diablo Y echa candela por la boca Y echa candela por la boca Y preparado Y echa candela por la boca Y echa candela por la boca Y echa candela por la boca ¡Una huya! ¡La de la mente! ¡Vamos! ¡Echa candela por la hoja! ¡Echa de esto! ¡Echa de esto! ¡Echa candela por la hoja! Y mira, como dicen coro, como dicen lima ¡Echa candela por la hoja! ¡Mujeres! Si tu marido no te quiere, dile así, dile ¡Echa candela por la hoja! Si se gasta el dinerito en traguito, dile ¡Echa candela por la hoja! Y si no te conviene, tíralo a la calle ¡Echa candela por la hoja! ¡Aplausos para ustedes mismos, La Habana! ¡Felicidades! ¡Opa! ¡Bueno, Saulo! Mientras tanto, aquí está con ustedes Mayimbe, La Habana ¡Sí, mamá! Un temita de los mamás Para toda la gente de Timbera ¡Sí! Y para Saojo Producciones ¡Oye! Y para Cati también Tu querer Concreto fue un error pensar Que tú me amabas Y que eran ciertas Las caricias que me daba ¡Martín! Y es que no pude imaginar Que fue tu voz artificial Que era falso el brillo De cada mirada ¡Sí! ¡Mano pa' arriba, Vana! ¡Mano pa' arriba, todo el mundo! ¡Echa! ¡Echa! ¡Que ya vamos a irme! ¡Sí! Y así fue pasando el tiempo Y con él te fue olvidando Y el destino quiso un día Verte enfrente había atado Y te quise saludar Tan solo por cortesía Y en tu rostro Vi una huella de agonía Y el dolor te fue abrazando Y el temor te fue asechando Y tu alma fue perdiendo Cada lento de alegría Y se libera por ti Al pensar que no podrías Ni tan siquiera compartir Como una simple ¿Qué cosa? Amiga mía Y ya ves Tú no quieres ya nada conmigo ¿Qué cosa? Ni siquiera puedo ser contigo ¿Qué le voy a hacer? Pero dime que Lele, ay dime, dime, dime ¿Qué le voy a hacer? Si tú no quieres nada conmigo Que pena me da Aquí no hay nada que hacer, lele Y ya ves Oye Si tú no quieres ya nada conmigo Si siquiera puedo ser tu amigo Dime qué le voy a hacer Pero dime que te hice Ay, pero dime que te hice yo Merezco una explicación Como he sido yo contigo Mi nena Ven y dame tu perdón Y ya ves Si tú no quieres nada conmigo Y siquiera puedo ser tu amigo Dime qué le voy a hacer Una nota en un papel Fue lo que me hizo comprenguer Que nunca, nunca, nunca Pero nunca había sido mío Y ya ves Y ya ves Si tú no quieres nada conmigo Seguro que sí Si quieras puedo ser tu amigo Dime qué le voy a hacer Porque no puedo encontrar un amor Como tú o como aquel Si yo soy igual Vamos pa' arriba si tú quieres bailar Oye Se ve Vamos pa' arriba el Agustino El Agustino también Si, si, si Y ya tuve, tuve Ya me quedas tú que me va a querer Si no te quieres tú que te va a querer Yo sigo mi camino pa'lante Y ya tuve, tuve Y ya te quieres tú que me va a querer Y ya te quieres tú que me va a querer Si me hubiera querido No hay otra cosa hubiera seguido Y ya tuve, tuve Y ya te quieres tú que me va a querer Todo este tiempo perdido Mi corazón se ha herido Pero me levantaré Y ya te quieres tú que me va a querer Seguiré mi melodía La luna mía Si ya tú lo ves suave Y ya tuve, tuve Si no me hagas tú que te va a querer Y ya te quieres tú que me va a querer Y ya tuve, tuve Si no me llevas tú que me va a querer Oye Salsa y diva también Y me regaló, y me regaló Y ya tuve, tuve Ya tuve, tuve Si no me llevas tú que me va a querer Reinier Esa es timba de verdad, para que aprenda, respeta. Esa es timba de verdad. Para salsa y timba, con mucho cariño, el cuchicuchi. Bueno, con situación en la voz de Miguelito. Sí, este tema es para Ricón Timbero, así nada más. Ah, para Ricón Timbero, así es. Y para toda la gente elite del Agustino. Dice Barbarito. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y la gente de La Habana? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Ricón Timbero, Ricón Timbero. Vivo pensando a mi manera, como te arranco de mí. Me estoy muriendo sintiendo... ¿Qué dice? Haciendo música para ti. Me ha conseguido una visa, para ir de pronto a París. Le gocé a mí. Y ahora fue que descubrí... Que no tiene sentido querer a una mujer que sueña con tener... Todo el oro y la plata del mundo, y las estrellas también... No pretendo querer ofenderte, pero sabes... Que es así. ¿Cómo? Pues ahora no es el dolor... Cuando viva la vida que sueñas, y no tengas el amor... Queda la vacía por dentro... Mientras tanto yo estaré, por el mundo cantando esta canción... Ririéndome de ti, de ti, de ti, de ti. ¿Qué? ¿Qué vas a recibir? Arriba el danza. Cuando tú te enteré que yo estoy pegado. ¿Cómo? Con el que sabe no se juega. Y si se juega, con cuidado. ¿Qué? ¿Qué vas a recibir? Para David. Súbelo. ¿Qué vas a recibir? ¿Cómo? Cuando tú te enteré que yo estoy pegado. Porque el que sabe no se juega. Y no se juega. Y si se juega. Con cuidado. ¿Qué vas a recibir, cariño? ¿Qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir? Ahora que yo estoy pegado aquí. Por eso que quiere volver, no lo que va, no, no. ¿Qué vas a recibir? ¿Cómo? Cuando tú te enteré que yo estoy pegado. Cuando tú te enteré que yo estoy pegado. Porque el que sabe no se juega. Y no se juega. Y si 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 se juega. Eres un sueño Que yo sentía por ti Que yo sentía por ti, mi amor Túpate la televisión Que yo te he pedido Túpate la televisión Que yo sentía por ti Túpate la televisión Que yo te he pedido Si te gusta otra Maricela Cégate un poquito Que te voy a dar candela Que te voy a dar candela Me gusta la gozarera Maricela Venga tu poquito Que te voy a dar candela Y que te voy a dar candela Me gusta la gozarera Maricela Cégate un poquito Me gusta la gozarera Ay mira como suena Me gusta la gozarera Maricela Oye guarajo Los anaragos que escuchan como suena A quien no le guste el cuchi, cucha qué A las mujeres le guste el cuchi, cucha qué A mí también me gusta el cuchi, cucha qué Y a Bárbaro Fin le gusta el cuchi, cucha qué A Marcelo le gusta el cuchi, cuchi, cucha qué Y mano pa' arriba, de esa clima O no le guste el cuchi, cucha qué Por eso Cuchi, cuchi Cuchi, cuchi Cuchi, cuchi Con la Figue Oye Con la cubana, con la italiana, con la francesa, la portuguesa Oye, con todas las peruanas, oye, la tira buena Y con la gente de San Juan, y con la gente de la Justina La victoria Barrio Cesto, a la entry, wятно Cuchi, cuchi, siempre que te gustan, cuchi, cuchi Pues la gente es más de la cuchi Ay, cuchi, cuchi Ese tal Bueno, les voy a decir algo Grabando Salsitipa.pe Ahí nada más, Renzo Y pa' su hijo, Fabricio Ok Les voy a preguntar algo ¿Ustedes saben lo que significa el cuchicuchi? Bájame la banda, bárbaro Mírala, nena Bájame, man ¿Tú sabes lo que significa el cuchicuchi? Algunos dicen que es hacer el amor Y otros dicen que es una caricia ¿Ustedes le gusta hacer el amor con Gondó o acapella? ¿Cómo? ¿Y no se escucha con Gondó o acapella? ¿Cómo? ¿Y escucha cómo suena con Gondó o acapella? ¿Cómo? Bueno, aguanta, aguanta, bárbaro Bueno, como le gusta hacer el amor acapella Calatito, sin nada Para que tú puedas hacer cuchicuchi cantidad Tienes que ser soltero de verdad Si no, soltera, mami Mami Dice Dice que tú estás soltera Será verdad, será mentira Yo no sé Por eso Preparado Dice Melanie Soltera también Chicho Soltero también Bárbaro Soltero también Toribio Soltero también Chicho Soltero también Mano arriba ¡Soltero también! ¡Soltero también! ¡Soltero también! ¡Soltero también! ¡Soltero también! Oye, la gente de Barrio Santo, ¿dónde está? Y mira, soltero también Y yo no sé, soltero también Oye, soltera, mami Melanie, soltera Aplausos, mami Bueno, chicos No, no, yo no quiero que ustedes piensen Que yo soy una Una reggaetotera y nada Sino que yo lo hago Porque, ¿qué le pasa a ti? Un momento, un momento No, envítenle mi cubanada, pues Envítenle, envítenle Oye, cubanada Escúchame, Melanie, timba El día 3 de diciembre Yo solo lo he hecho por eso Por mi cubanada, porque vaya nada más Me voy, me voy Bueno, manos para arriba Manos para arriba La gente que le gusta el cuchicuchi Manos para arriba Así de Cuchicuchi cantida Ahora Aguanta Aguanta, Miguel Te cayó bien la pastilla Por eso dice Uno, dos, tres Y cuatro Cuchicuchi cantida Como suena Uno, dos, tres, cuatro Cuchicuchi cantida Como dice Uno, dos, tres, cuatro Cuchicuchi cantida Y unica Uno, dos, tres, cuatro Cuchicuchi cantida Cosa Olarago Uno, dos, tres, cuatro Cato Cuchicuchi cantida Entre embala Uno, rezo Entre embala Cuchicuchi cantida Uno, dos, tres, cuatro Cuchi, cuchi, candidato ¡Viva! Cuchi, cuchi, candidato ¡Vamos a suena! Cuchi, cuchi, candidato ¡Ai, na más! Cuchi, cuchi, candidato ¡Oye! Yo a ir para Italia, para Francia Cuchi, cuchi, candidato ¡Ai, na más! Cuchi, cuchi, candidato ¡Ai, na más! ¡Adiós, Lima! ¡Fiesta! Cuchi, cuchi, candidato Cuchi, cuchi, candidato Cuchi, cuchi, candidato ¡Ai, na más! Cuchi, cuchi, candidato Cuchi, cuchi, candidato ¡Yo lo digo! One, two, three, four, gay Cuchi, cuchi, candidato En inglés One, two, three, four Cuchi, cuchi, cantidad One, two, three, four Cuchi, cuchi, cantidad Oye, Enrico Arana One, two, three, four Cuchi, cuchi, cantidad Un aplauso para ustedes mismos, La Habana, Mayimbe Así que, bueno El chino viene en la dirección Angelito, tú dices que esto estrena Vamos Bueno, 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 bueno Rincón Timbero, SalsiTimba.p Este tema se llama El Tren Bala ¿Saben por qué es? Porque hay un grupo por ahí que se anda diciendo cosas Y nosotros como somos de barrio Lo decimos así Tú dices que esto estrena Y tú no estrenas nada Ahora me haces la batalla Y encima chama que me bota ¿Para qué? Si lo que estren es pura copia Tú dices que esto estrena Y tú no entrenas nada Ahora me haces la batalla Y encima chama que me bota SalsiTimba.p Si lo que estren es pura copia Tú dices que esto estrena Y tú no entrenas nada Tú dices que esto estrena Y tú no entrenas nada Y encima chama que me bota Y ya estás comentando Y lo tuyo es pura copia Tú dices que esto estrena Y tú no entrenas nada Si te pegaste en La Habana Yo te he pegado en Francia Tú dices que esto estrena Y tú no entiendes nada Y tú no entiendes nada A mí me andas criticando Es lo tuyo y a ti nada Y yo si me chamo yo te bota Así que a los anima Todo el mundo Feliz Navidad Habana Yabocito Barbarito Tú dices que tú eres el fin Y no eres nada Yo soy el tren bala Escucha El callejero con sabor Y no me creo nada Los alargos de la timba El tren bala Mano pa' arriba y le salí Una huya Así que a mí me dicen que tú eres el tren A mí me dicen que tú eres el tren A mí me dicen que tú eres el tren Cuidado por los marineros Y solo mira de las balañas Enriquea Me dicen que tú eres el tren A mí me dicen que tú eres el tren Y tú eres nada Permite, me dicen que todo es el tren Ahora andas comentando de mí y tú ya te haces nada Y te dicen que no es mala, si te pegaste es en Habana Yo te he pegado el franco Mano pa' arriba, mano pa' arriba las mujeres son las Las mujeres son las mujeres son las Cuidado, cuidao, 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 cuidao ¡Mierda! Si tigmas, tú no te hagas nada más Oye, rico primero, lo primero Así que, oye, los anarcos de la tigmas Ten cuidado, ahí Ten cuidado, que mi marido se te cuela Te escucha, cuidao, cuidao Porque lo mío se te pega Y mira cómo pega Ten cuidado, que mi marido se te cuela Javier Raceto Cuidao, cuidao Porque lo mío se te pega Mano pa' arriba, alma Ten cuidado, que mi marido se te cuela Si tú querías, timba Cuidao, timba Y mano pa' arriba, ni a esa lima Cuidao, cuidao Porque lo mío se te pega Que chupa, que chupa, que chupa Y lo repito otra vez Cuidao, cuidao Mucho Que lo mío se te pega Que chupa, que chupa Cuidao, cuidao Ahí nada más Vamos Cuidao, cuidao Que lo mío se te pega Oye, que chupa, que chupa, que chupa Coquita Cuidao, cuidao Porque lo mío se te pega Fiesta Cuidao, cuidao Porque lo mío se te pega Y mira como pega Y mira como pega Mayimbe Arriba Cuidao, cuidao Porque lo mío se te pega Oye, aplauso para ustedes mismos El Tren Bala Que ya está en YouTube creo Creo que está en YouTube, ¿no? Ya está en YouTube colgado Oye Bueno, ese es el Tren Bala Del Mayimbe Así que Barbarito, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, viene un tema Viene un tema En la voz de Joselo Javier Roseto Tío, mami ¿Cuy? Cani ¿Dónde está Cani? Se fue por Cani Oye, pa' Moncho Pa' Mónica también Saludos especial, mami Pa' Margarita La chica en la política ¡Sí! 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 Si no hay necesidad de eso ¿Dónde esta grana? Enrique y Riga Oye, lo voy a preguntar algo a la chica de La Habana Bájame, barro suave yo le quiero preguntar algo a la chica de La Habana y con sinceridad que me lo diga de la verdad, sí, con verdad, con verdad Si a una vez su amiga le quitó al novio Chica, alguna vez tu amiga se fue con el otro novio Hombre, caballero, alguna vez tu amigo te quitó al novio ¿Por qué? Porque tenía dinerito, tenía money money, andaba paradito Y encima tenía buen carrito Así que, mano pa' arriba, alma, la mana de verdad Bueno, llevo el Mayimbe por primera vez en La Habana Si tú querías timba, timbo, te vamos a dar Así que dice así, mira Qué pena me da tu envidia, qué pena me da tu envidia Yo soy el hijo de Ochu, escucha La reina de la maravilla, ¿cómo suena? Qué pena me da tu envidia, qué pena me da tu envidia Agustino Yo soy el hijo de Ochu, la reina de la maravilla ¿Qué pena me da tu envidia? Cántale Yo soy el hijo de Ochu, la reina de la maravilla Ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Qué pena me da tu envidia Yo soy el hijo de Ochu, escucha La reina de la maravilla, maravilla Que pena me darte vida, que pena me darte vida Yo soy el hijo de Ochu, la reina de la maravilla Pongo, 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 lujubi Yo soy de allá, yo soy de aquí Yo soy lo que viene del monte Yo soy de allá, yo soy de aquí Ponerlo bien, que pena me darte vida Preparado, que pena me darte vida Yo soy el hijo de Ochu, huevito La reina de la maravilla Se cerra yo mi papá, Ochu mi mamá Esos son los tipos que me llevan arriba Así que, mano pa' arriba, el Agustino Hoy, Barrio Santo Yo soy el hijo de Ochu, la reina de la maravilla Mano pa' arriba, así, pon la mano Yo soy el hijo de Ochu, la reina de la maravilla Mano pa' arriba, la mujer soltera Una huya ¡Vamos! Yo soy el hijo de Ochu, la reina de la maravilla Yo soy el hijo de Ochu, la reina de la maravilla Yo soy el hijo de Ochu, la reina de la maravilla Yo soy el hijo de Ochu, la reina de la maravilla Yo soy el hijo de Ochu, la reina de la maravilla Yo soy el hijo de Ochu, la reina de la maravilla Y también para Mónica Y para su amiga que nunca llegó Acuérdate Cuántas veces te implore Cuánto yo te suplique Solamente acuérdate No se te puede olvidar Que me hiciste hasta llorar Cuánto más necesite De tu amor y comprensión Nunca olvides de que yo vine al mundo Con tu destino Con un farol que alumbra mi camino El dolor es malo Pero me hago su amigo y se me quitará Un día en la serpiente En casa del cerrajero De necia mordí una lima de acero Dime qué pretenderás Si yo hago polvo en metal En mi sol lo encontrarás Que te aparta el corazón Vaya, como dice Ese país me va Ha provocado sufrimiento Pero no lloré que va No ha pasado nada Ya la hizo, le hice que ya no diste tú Tan solo llorar Ha provocado sufrimiento Pero no lloré que va No ha pasado nada Quisiera inventar otra forma de amar Donde el canto y la pena Ya no tenga lugar Pero no tengo sufrimiento Pero no lloré que va No ha pasado nada Total, si me hubieras querido Yo estaría a tu lado Pero no sufrimiento Pero no lloré que va No ha pasado nada Total, si me hubieras querido Yo seguiría a tu lado Agua Mano para arriba Oye Y qué pasó Acabando con la cima Llevo el tren pala Y yo a ir A ir abajo Mano para arriba A ver Fiesta Y eso es para que lo sepas Así que Échate pa' un lado Que llevo el tren pala Ya te sabes Yo no lo sufrimiento Pero no lloré que va No ha pasado nada Ya no hay sol Dese que te fuiste Tú Tan solo lluvia No ha pasado sufrimiento Pero no lloré que va No ha pasado nada Quisiera inventar Otra forma de amar No tengas tu ir a pena Ya no tenga lugar No ha pasado sufrimiento Pero no lloré que va No ha pasado nada Total, si me hubieras querido Yo seguiría contigo No ha pasado sufrimiento Pero no lloré que va No ha pasado nada Total, si me hubieras querido Oye, dale, vamos Sí, sí ¡Sacude! Que el maíz me va hasta aquí Y yo me dale Oye, Subaru ¿Dónde está? Martín Arrepentido estará Por todo el daño que has hecho, mi amor No ha pasado nada Tú sabrás que el hombre que te quiso Ya no te querrá Arrepentido estará Por todo el daño que has hecho, mi amor No ha pasado nada No te verás que el hombre que te quedará No haré más que hablar No hay más que hablar Martín Arrepentido estará Por todo el daño que has hecho, mi amor No ha pasado nada No te verás que el hombre que te quedará No hay más que hablar No te verás que el hombre que te quedará Así que avísate a todo el mundo Y se lo cuentas Que el maíz me la partió Y está así Mano para arriba así El maíz me la está aquí Vamos, vamos, vamos Sofócate con el maíz Sofócate, sofócate Sofócate con el maíz Vamos a pasar un nada Sofócate, sofócate Sofócate con el maíz Vamos a pasar un nada Oye, allá de cosas Vamos a pasar un nada Mano para arriba, van Llegó lo mejor de Lima Vamos a pasar un nada Llegó el tren bala Pese a quien le pese Vamos a pasar un nada Atención, llegó el tren bala Lo mejor de Lima Lo mejor que Perú abajo Así que presta atención Mano para arriba los tiperos Mano para arriba los salceros Y la palma Y la palma los tiperos A ver Y la palma los tiperos Del Callao Del Callao también Los tiperos de San Juan Porque en San Juan también hay tiperos Sí Y la gente es Urquillo Candy Tú no tienes tren Oye, qué rico Y dónde está la gente que le gusta el maíz ¿Dónde está la gente que le gusta el maíz? A ver, con la palma para arriba Mano para arriba Arrepentida estará por todo el año que me hiciste Y se lo cuentas Se lo cuentas Para que vaya entendiendo qué es el maíz Oye, qué rico la hemos pasado en La Habana, Barbarito De mi fanática La gente en La Habana Mano para arriba A ver Que yo quiero sofocarte Mamá Mira, qué bonita Qué simpática Sí Sí Voy a convertir En mi fanática Y los metales del Caribe Hay que no se me queden Que ustedes saben Bala también Mira, qué bonita Qué simpática Óyelo Te voy a convertir En mi fanática Y por la izquierda Está Mónica Ay, gozando Es Urquillo Que es el cima Oye Empilada No sé Ni simpática Me voy a convertir en mi fanatica ¿Y la gente de San Juan dónde está? ¿Y la gente de San Juan? ¿Este es el día o no? Me voy a convertir en mi fanatica Me voy a convertir en mi fanatica Magnética, simpática, magnética, simpática A mi amigo me gusta y no es casualidad Me voy a convertir en mi fanatica Fóngate, sofóngate, sofóngate con el baile ¡Ven, dale! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? A mira que bonita, que simpática Me voy a convertir en mi fanatica ¡Mano para arriba, no fanatica! ¡Mano para arriba, no simpática! A mira que bonita, que simpática Me voy a convertir en mi fanatica ¡Ven, dale! ¡Norivión! A mi amigo no mira, que simpática Me voy a convertir en mi fanatica ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Túbate, túbate! A mi amigo no mira, que simpática Ay, madre de la simpática, ay, mi fanática, madre de la sugera. Mira como mira mi simpática, no vaya que me pide mi fanática. Ay, pero qué rico. ¿Y dónde están las fanáticas? Ahí están las fanáticas del Maíbe, con las manos para arriba, mami, ¿qué pasa? ¿Y por aquí? ¿Y por aquí qué pasó? ¿Y por aquí qué pasó? ¿Quiere que se sofoque? ¿Quiere que se sofoque con el Maíbe? ¿Dónde están las chicas que quieren sofocarse? A ver. Pa'lante, 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 que no te van a morder. Pa'lante, que no te van a morder. Pa'lante. Hace rato me decía que quería bailar y ahora no quiere. Oye, la vergüenza a la cámara, ten cuidado. Por ahí, por ahí hay una chica de surquillo que quiere subir. No se me quede. Oye, pero, bebé, si tú quieres. No, 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 si no quiere bailar, no importa. Acá hay una chica que está bailando en cantidad. Pero que baile en el centro. Que baila en el centro. Josélo, te están firmando, Josélo. Oye, si tú... Cuidado. Ahora vamos a bailar con Josélo. Josélo, te están firmando. Atención. Vamos. Sofócate, sofócate, sofócate con el Maíbe. ¿Qué? Sofócate, sofócate, sofócate con el Maíbe. Melody, sofócate, sofócate, sofócate con el Maíbe. Sofócate, sofócate, sofócate con el Maíbe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si me hace porque quería contarte esta gran historia De lo que tuve que pasar para alcanzar la gloria Te contaré con lujos y detalles lo que yo he pasado Y lo que tuve que sufrir en esa isla que yo tanto amo Quiero empezar la música que sale de mi corazón Viviendo día a día, el maldato y la traiciono Me sumilaron lo que me pasó, mi música volví a encontrar Y de nuevo yo encontré de mi corazón Queriendo hacer la música que sale de mi corazón Viviendo día a día, el maldato y la traiciono Es un milagro lo que me pasó, mi música volví a encontrar Y de nuevo yo encontré alegría en mi corazón ¡Oye, mano pa' arriba a La Habana! ¡Qué detalle! Esto es dedicado a los hermanos cubanos y peruanos De La Habana Perú, es un milagro lo que me pasó, ya no me gustan las cubanas Ahora me gustan las peruanas, ahora me gustan las peruanas ¡Mamita, pa' que lo bailes tú, mamita, pa' que lo bailes tú, mamita, pa' que lo bailes tú ¡Ay, nada más! Oye, rikirikí esto es pa' que lo bailes la abuela, la abuelita Oye, y todos los ninitos que se van pa' la escuela mañana Hay colegios del mundo. La Habana. ¡Vamos pa' arriba! ¡Vamos! Como dice. Pa' que lo bailen. Pa' que lo bailen todos. Todos también creen. Pa' que lo bailen la abuela. ¡Vamos! Pa' que lo bailen. Esto es música cubana. De Lima pa' La Habana. Pa' que lo bailen la abuela. Oye, Gato. Pa' Jairo. Oye, Pa Jairo que está en Italia. Pa' que lo bailen la abuela. En Milano. Pa' que lo bailen la abuela. Pa' DJ� Carbo. Pa' DJ Melao. Mano pa' arriba que Maís Bella se va. Fiesta. Opa. Pa' que lo bailen. Oye, Rene. . que ya está aquí, Torío, con tu púbaga. ¡Opa! Ahí nomás, mami. Aquí dicen que lo bailan todos, todos también, nene. Y la U. No hay, no hay. ¡Ariesa Lima! ¡Fierta! ¡Que lo baila en la vuelta! ¡Cintura, dura! Vamos, dale, cintura, cintura. ¡Para que lo baila! Y dicen que lo bailan todos, todos también, nene. ¡Para que lo baila en la vuelta! ¡Vuela, ay, mami! ¡Para que lo baila! Ya le dije, ya le conté. ¡Ay, na' más! ¡Para que lo baila en la vuelta! ¡Y chupa que chupa, chupa, chupa! ¡Vos a Laraco de la Simba! ¡Y Sanzi Timba! ¡Que te pone bandica! ¡Para que lo baila en la vuelta! Bueno, como todo el mundo está acá a día... Esto va dedicado... a las mujeres peruanas, a Arana. Todas las mujeres peruanas son lindas. Son bellas. Felicidades, muchas gracias. Oye, Barrio Salto, ¿dónde está? Ese es mi barrio. ¿Ustedes saben o no? Yo soy de Girón, Anca, la 14 Y por la quinta de los trabucos, por ahí cerquita Manos pa' arriba, todo el mundo es con pipa Y que te pone gandinga Oye, te pone gandinga Bájalo, bájalo, bájalo Oye, bájalo, bájalo, bájalo Ese coro y así, mira Y que te pone gandinga Y que te pone gandinga Y que te pone gandinga Esto es ansitiva Vamos Y que te pone gandinga Que te pone gandinga Eso es ansitiva Y que te pone gandinga Esto es ansitiva Y que te pone gandinga Segura Y que te pone gandinga Y que te pone la tinta Esto es Salsitipa Juntos ve, fiesta Juntos ve, fiesta Juntos ve, mocho Y que te pone la tinta Esto es Salsitipa Juntos ve, punto ve Mala para arriba Y que te pone la tinta Esto es Salsitipa Fiesta Juntos ve, punto ve Los alargos de la tinta Una uya Ahí na' más Y que te pone la tinta Esto es Salsitipa Bueno, como te pone la tinta Oye, se cansaron, se cansaron, ¿no? Imagínese yo Mami, ¿te cansaste? Sí No, no, no Poncho, ¿te cansaste? La gente de Barrio Salto, ¿dónde está? Manos para arriba Barrio Salto Manos para arriba Sal, sal Barrio Salto Sal, sal, sal Sal, sal, sal Oye, dice Porque en La Habana se hace muchas cosas No, no, no No, 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 Marcelo, no, no Ese coro dice que es De otro grupo Y nosotros nos andamos en copiadera Entonces Oye, nosotros hacemos lo que sale El corazón Tipo, abuela, reggaeton Tipo, camarada Así que dice así Mira Pa' que lo bailen la abuela Y los niñitos que se van pa' la escuela Pelado Pa' que lo bailen Oye, lo bailan toda la abanetera Y las chiquitas como tú también Pa' que lo bailen la abuela Y los niñitos que se van pa' la escuela ¿Cómo dice? Pa' que lo bailen Tú y tú Y solamente tú Riqui, riqui Pa' que lo bailen la abuela Y los niñitos que se van pa' la escuela Así nada más Pa' que lo bailen Tú y tú Y solamente tú Mamá, ris, palmas, así, tí, payado Pa' que lo bailen la abuela Y los niñitos que se van pa' la escuela Pa' que lo bailen Pa' que lo bailen la abuela Y los niñitos que se van pa' la escuela Pa' que lo bailen Cumba, bárbaro, fiesta Pártelo, vuela Ahí, pártelo, vuela Voy en brusco, quiero agua Para vivir, para vivir Pártelo, vuela Pártelo, vuela La gente de Callao, ¿dónde está? Vamos arriba Pártelo, vuela Ahí, mamá, vamos Pártelo, vuela Oye, rico tí, pero ¿dónde está tu cama? Quiero que veo pa' acá Pa' que lo bailes Y chupaca, chupaca, chupaca Pa' que lo bailes Y chupaca, chupa, 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 chupa Pa' que lo bailes la abuela No, no, me cae una demanda y después ¿dónde me voy? Pa' que lo bailes Y dice que lo bailan todos, todos también, nenén Pa' que lo bailes la abuela Y dice cómo baila la música cubana, monchito Pa' que lo bailes Oye, mano, oye Mano pa' arriba y palma Pa' que lo bailes la abuela Bueno, de la Habana, Perú Barrio Salto, Paz y siempre Barruto Yo siempre voy a sacar pepa por ustedes, loco Gracias Bueno, bárbaro, ¿qué es lo que viene ahora? La gente pierdo la sartén Claro, dale Este es para Javier Asenjo Los mensajeros de Dios Tenga en cuenta que estamos en pleno desarrollo Y vamos a representar al Perú En todas partes Oh, yeah Ay, Dios Yo no tengo la culpa de tener ese error, de escribir una canción cuando me dé la gana. Soy el hijo de la música cubana, yo nunca albine al mundo, porque soy ese brillo me da acagua. ¡Malo pa' arriba, timbero! ¡Ja! ¡Y qué pasó contigo! ¡Pallí me me llevo, pa' allí me trae! Y yo por un solo gato, yo me hice brillo un dedo, que con la música del marime, ay mami mira como rubeo, yo estoy gozando con esto, y tú también. ¡Ay, lero! ¡Cácula el gozado! ¡Pallí me llevo, pa' allí me trae! Es que yo te traigo el sabor, ay yo te traigo la gozadera, pa' que no huele la abuela, y los chiquitos que se ven pa' la escuela también. Oye, como es. ¡Malo pa' allí me llevo, pa' allí me trae! ¡Oye! ¡Malo pa' arriba si te gusta el timbo! ¡Malo pa' arriba si te gusta el vacilón! ¡Llevo, pa' allí me llevo! ¡Así que este es pa' nadie, pa' ¿cómo? ¡Yo soy Mayime! ¡Malo pa' arriba, a ver a la gente de la saliva! ¡Cómo ven, cómo ven! ¡Yo soy Mayime! ¡Cintura, comien, cintura! ¡Ay, pero que dame lo vecino! ¡Yo soy Mayime! ¡Y yo ahí! ¡Y como dice! ¡Ay, Mayime, que está aquí! ¡Yo soy Mayime! ¡Cintura, cintura! ¡Malo pa' arriba, el agustino! ¡Mayime! ¡Son mensajeros de Dios! ¡Te toquete, traigo a ti y te va a gustar! ¡Son mensajeros de Dios! ¡Son mensajeros de Dios! ¡Lo que te traigo! ¡Malo pa' arriba, son mensajeros de Dios! ¡Ay, a tú! ¡Si no gozas con esto! ¡Malo pa' arriba, son mensajeros de Dios! ¡No bailas con esto, no voy a gustar! ¡Ay, Mayime, que es un mensajero de Dios! ¡No bailas con esto! ¡Ay, a tú! ¡Es un problema que es un mensajero de Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo soy Mayime! ¡Oye, mira, puestacita! ¡Ay, puestacita! ¡Ay, me enterate! ¡Yo soy Mayime! ¡Ay, a llego túnel de chocolate! ¡No quiero baile! ¡Yo soy Mayime! ¡Así que diga! ¡Ay, me enterate! ¡Ay, llego túnel de chocolate! ¡Oye! ¡Fiesta! ¡Mayime! ¡Somero alacelerado! ¡Eso es que así soy yo! ¡Ay, me enterate! ¡Sí, sí! ¡Talla tú, si no bailas! ¡Talla tú, la ley! ¡Ay, me enterate! ¡Somero alacelerado! ¡Vento que en la balanza hace muchas cosas! ¡Ay, me enterate! ¡Somero alacelerado! ¡Y de cuidado y cuidado con la peligrosa! ¡Ay, me enterate! ¡Ay, la gente donde está! ¡La gente viva! ¡Ay, me enterate! ¡Somero alacelerado! ¡Soy con ti, mami! ¡Mira qué rico, mami! ¡Ay, me enterate! ¡Somero alacelerado! Salsa y tima, fiesta. Salsa y tima, fiesta.